Música Desde temprana hora, integrantes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata tomaron el Palacio Federal, cerrando los accesos y rodeando el edificio para evitar que los trabajadores ingresen con el propósito de ser atendidos por el delegado de la Sede Sol, Oscar Pacheco López con el fin de que se les cumpla lo prometido y firmado por esta dependencia federal Cuando el delegado de la Sede Sol pretendía entrar, este fue interceptado por algunos de los campesinos quienes le dijeron que hasta que su líder Luis Antonio Checu no diera la orden de abrir las puertas estas permanecerían cerradas Cómo voy a hablar en México, contínsofí Venga Luis Habla por teléfono, no tiene teléfono, mándale una fecha de hubo. Luego del éxito no obtenido, Pacheco López se retiró del lugar, mientras que trabajadores del Palacio Federal, al prohibirle la entrada, esperaron a las afueras, al igual que la ciudadanía que pretendía realizar algún trámite, lo que ocasionó un paro total en las labores cotidianas. Mientras tanto, el líder del Frente daba su versión de los hechos, argumentando que Cedesol ha sido una de las dependencias que no ha cumplido con los compromisos firmados. Claro, empleo temporal, que desde el 2010 venimos arrastrando vivienda rural, que también, y eso firmaron compromisos hasta la gente de Cedesol, México. Reforma Agraria lo firmó el gobierno del estado y lo firmó el gobierno federal sobre dar finiquito en febrero, en febrero, el asunto de tierras. Y miren cuánto ya estamos, ya se van y pues está congelado el expediente en la Ciudad de México. Otro de los edificios tomados fue el de Reforma Agraria, que aunque con una cantidad menor de gente, las puertas también permanecieron cerradas, sin dejar salir o entrar al personal que ahí labora. Mientras la manifestación estaba en pleno auge, no faltó quien prefiriera echarse un coyotito, pues para pasar el rato, o quienes sin saber el motivo de la manifestación, vinieran de día de campo, dejando a los alrededores del Palacio Federal como todo un basurero. Este plantón será con tiempo indefinido, pues los manifestantes aseguran que de no dar respuesta y pronta solución, se tomarán todas las dependencias federales. Asimismo, pidieron al gobernador del estado intervenga, argumentando que el gobierno estatal fue uno de los que firmaron los acuerdos. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.